Bienvenidos a Libres para Elegir. Hoy tenemos un programa muy especial y muy especial porque estamos a la vuelta de la esquina de la integración del próximo gobierno. Gabinete, ya se integró la Asamblea Legislativa que es parte del gobierno, está integrado el Poder Judicial, pero bueno, viene la integración del Poder Ejecutivo y todas las presidencias ejecutivas, de las instituciones autónomas, también los cargos en las juntas directivas y siempre cuando empieza un gobierno viene el tema de qué tan gobernable es Costa Rica, qué características debieran tener los ministros, qué estilo debiera tener el presidente para que la orquesta suene afinada y para que, en términos generales, en la gestión del Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, la persona que gana las elecciones pueda materializar sus ofertas de campaña y pueda llevarlas a buen puerto. Para hablar del tema de la administración pública, de básicamente la conformación de sus equipos, he invitado a una persona que conozco hace muchos años y una persona que le admiro mucho es el doctor Johnny Meoño. Johnny es una persona, es académico, ha sido catedrático de la Universidad de Costa Rica por muchísimos años, ya es catedrático pensionado y ha impartido en la Escuela de Ciencias Políticas durante muchísimos años su conocimiento y su cátedra sobre la administración pública. Bienvenido, Johnny, a este programa. Un honor estar aquí con vos. Aprecio mucho la invitación. Y la invitación se motivó, Johnny, porque vi en estos días una publicación en el diario La Nación con un título de más frases que decía así, Consejos para Rodrigo Chávez. Y bueno, leo el artículo y veo que es el Johnny Meoño de siempre. El Johnny Meoño llamando la atención, llamando la atención al gobernante, haciéndole ver de que hay herramientas que puede utilizar para que la orquesta le suene en forma afinada. Y tal vez, Johnny, empecemos por ese artículo. ¿Cuál es la pretensión tuya con ese artículo de Consejos al presidente electo? Gracias, Soto. No podría ser más oportuna esta invitación. Es oportuna y a la vez es un poco estresante también. Oportuna porque hay gobierno electo, presidente electo, está escogiendo a sus ministros en este momento con un mes de tiempo, menos de un mes de tiempo nada más. Y desgraciadamente estresante, digo yo, para mí como especialista, observador en esta materia, como ciudadano de este país, académico que estudió estos fenómenos publicistas durante más de cuarenta y pico años. Es estresante porque creo que están dando las condiciones que se han dado en la designación de ministros por parte del presidente electo que observo en el país desde hace cuarenta años. Es decir, hace cuarenta años se promovió la ley, se promulgó la ley de planificación nacional en 1974, de las mejores en América Latina. En el 78 se promulgó la ley general de la administración pública, que en sí tiene un régimen en cinco artículos que la mayoría de presidentes, de políticos, de legisladores, vos lo sabrás por experiencia propia, podrás desmentirme o no, o validarme, pero que por lo general todos ignoran. Y son cinco artículos que constituyen el mejor régimen de dirección gubernativa en América Latina y quizá en el mundo. O sea, que le da realmente al presidente con sus ministros un poder de direccionalidad de toda la administración, pero fundamentalmente de la central, se sabe porque son jerarcas ellos administrativos, son los jefes, ordenan. Pero de las autónomas, que aquí se dice que son ingobernables, que andan manga por hombro, lo cual es cierto. Es decir, ese régimen de dirección gubernativa le permite al Poder Ejecutivo ordenarlas y ponerlas a trabajar no solamente de manera articulada por sectores de actividad al unísono, un sector vivienda, por ejemplo, que tiene, según la Contraloría, tiene 22 instituciones. Yo creo que anda por ahí, no sé de los 44 programas, pero que se sabe que andan desarticulados a pesar de los esfuerzos que los gobiernos han hecho, el actual en este sistema de registro de pobres, del SINIRV que llaman, un sistema de registro no va a ser el milagro. Se requiere ese liderazgo, esa direccionalidad que solo el Poder Ejecutivo como tal puede ejercer, sobre los entes autónomos, sobre las juntas directivas. En ese artículo mencionabas, le recomendabas y le sugerías al presidente electo López Chávez, sacar un ratito y decir, presidente, presidente electo, saque un ratito y leas esos cinco artículos. ¿Qué es lo que dicen esos cinco artículos? Bueno, antes de eso, un antecedente. Usted decía que es la misma problemática, la misma angustia de alguien que ha estudiado esto, que cree en eso que lo ha profundizado y que en gran parte logró en varios gobiernos hacer que partes, fragmentos de este ordenamiento se pusieran en práctica y le dieran a los gobiernos pertinentes, del momento una mayor agilidad, una mejor utilización de las instituciones, de los recursos, etc. Bueno, es que cada cuatro años, prácticamente estos artículos son repetitivos ahora, buscando en el CR hoy, hace cuatro años, encontré los dos artículos que mandé antes de las elecciones, en marzo, recomendando casi lo mismo que el artículo que mandé hace 15 días antes de las elecciones a la Nación y que me lo publicaron en foro, y después el artículo post-valutaje, ya como consejos al presidente electo, y son los mismos. El problema es fundamentalmente estos cinco artículos, la Constitución, la Ley de Planificación y otro ordenamiento legal que todo lo permite para un excelente gobierno, es que tan los presidentes llegan sin saberlo, que no los utilicen como marco referencial para escoger a esos ministros como los líderes que se requieren para manejar diversos grupos de instituciones por sectores de actividad, de entes autónomos, además de su ministerio. Pero además, los programas de partido, que el programa Estado de la Nación resumió de manera muy esquemática y muy elocuente, no contempla, ninguno de ellos, no contempla estos aspectos de gobernabilidad, del tipo de conducción que la Constitución y estas dos leyes mínimas, la Ley de Planificación y la Ley General de la Administración Pública, posibilitan para que un presidente haga milagros. Antes de seguir profundizando ahí, Johnny, yo quisiera que también, primero, desmitifiquemos el tema de que para un presidente tener que lidiar con 330 entidades públicas es algo muy complicado. Y básicamente, vos escuchás a periodistas, a formadores de opinión, por todo lado, hablar de que el Estado costarricense lo conforman un poco más de 330 entidades. Y existe la creencia de que el presidente, estamos a la vuelta de la esquina, que tengamos un presidente estrenando su oficina en Zapote, que tiene que lidiar con esas 330 entidades públicas. Tal vez sí, si pudiéramos compartir alguna reflexión en torno a ese tema para que veamos de qué tamaño es el animal, de qué tamaño es la responsabilidad que de verdad tiene el presidente entre manos para darle dirección. Correcto. Vos lo comentabas ahora antes de la entrevista y lo conoces muy bien. Otro, gracias por la oportunidad. La diferencia puede ser entre un hipopótamo, ese es el tamaño y el tamaño que tenemos, y el elefante que desgraciadamente todo mundo asume que existe con 330 instituciones que no lo son debido a una pésima, mal fundamentada clasificación institucional que hace Mediplan. Todo el mundo se basa en eso, pero ya lo hablamos. Las municipalidades no son de peculio el poder ejecutivo en términos de su responsabilidad política de direccionar, de dirección. Política y administrativa, todo. Exactamente, todo. Los corregios profesionales, que son como 38, no lo son tampoco. Las oficinas que mencionabas, el IND, OFICAFE, oficina de arroz, y otros laica, no son entes gubernativos como tales, propiamente. Entes públicos no estatales, sí. Correcto. Y después el montón de operadores de pensiones de todos los bancos estatales, tampoco son instituciones, son dependencias. Y las superintendencias que dependen del Banco Central, la sujefe y la sujefe, todas estas, igualmente dependen del Banco Central, no del Gobierno de la República o del Presidente de la República. Y después están los órganos desconcentrados. Todos los que la gente se lamenta que un ministro de transportes no puede manejar y que todo es pobrecito, que entonces hay que devolverlos al ministerio para meterlos en cintura. Bueno, sí, administrativamente puede ser inteligente devolverlos al ministerio, porque lo que resultó con esos consejos fue producto de una asesoría internacional, creo que fue del Banco Mundial o del BID, no recuerdo cuál intervino, pero con el concepto equivocado de que había que facilitar la concentración sin sacarlos del ministerio y poner al ministro como presidente, juntas directivas para garantizar su manejo. Eso no ha sido así. Y ningún ministro de transporte, yo te puedo asegurar, porque no lo he visto reflejado en declaraciones y en planteamientos o reclamos o interpelaciones en la Asamblea Legislativa, ha tenido claro que a esos órganos desconcentrados, colegiados, él también puede manejarlos como órganos sujetos a su dirección política. Entonces, venimos al asunto que es dirección política, que vos me preguntabas. Así es. Esos cinco articulitos de la ley de administración pública. Bueno, son una maravilla. Don Eduardo Ortiz, que en paz descanse, que fue su creador junto con don Rodolfo Pisa, escalante, fueron los principales propulsores de esa ley general de la administración pública, visualizaron un sistema extraordinariamente rico, poderoso, o sea, no hay competencia más poderosa para el poder ejecutivo que ya existe que la competencia de dirección, que tiene un fundamento constitucional, que es el artículo 140, numeral 8, que dice que el ministro valará por la calidad de los servicios de su dependencia y otras dependencias administrativas. La sala cuarta en el 98 ya sentenció que ese era el origen de la potestad de dirección. Entonces, ahí no hay quite. ¿Estamos de acuerdo con la interpretación? Es una interpretación ya consolidada. Y a mi juicio, mi interpretación de la ley de administración pública es que esta es la ley que vino a delimitar, y estos cinco artículos en particular, a delimitar la noción de autonomía de gobierno, que la reforma del 1968 a la Constitución, al artículo 188 de la Constitución sobre entes autónomos, dejó, se las quitó y la dejó sujeta a la ley. Les mantuvo la autonomía administrativa a los entes autónomos. Bueno, para mí, esta es la ley y estos son los artículos que vienen a decir, bueno, señores, esto es gobierno, y el gobierno es la potestad en esos cinco artículos del Poder Ejecutivo de poder dirigir y coordinar la actividad, la actividad, no los actos, de los entes autónomos de cada ramo o sector, como yo lo he interpretado. La ley dice, ramo y la Constitución de cada ramo. Yo he interpretado desde que salió la ley de administración pública y mucho basado en la ley de planificación nacional, que es ramo sinónimo de sector, no se puede entender de otra manera. Entonces, esta potestad de dirección le permite al Poder Ejecutivo voto. Esto es algo que el ministro de Agricultura actual, que el año pasado dijo que no podía hacer nada con los entes autónomos porque se le escapaban de eso, que no querían coordinarse con el gobierno, alegando su autonomía, puede hacer. Todo ministro es con el presidente de la República, dirigir y coordinar. Puede ordenarle la actividad, no los actos, imponiéndole metas y tipos de medios. Con él, yo diría agravante para los que creen en la autonomía plena de sus entes todavía, algo que debe ser de júbilo para quienes quieran ejercer como ministros, realmente destacándose como transformadores, en apoyo del presidente de esa institucionalidad que se nos ha ido de las manos, que anda desarticulada, es que el Poder Ejecutivo, o esa noción de dirección, permite la emisión de directrices, es mediante la emisión de directrices a las juntas directivas. Y el incumplimiento injustificado de estas directrices faculta al Poder Ejecutivo, al Ministro de Agricultura, digamos, con el presidente de la República, a enviarle tres intimaciones o advertencias a la Junta Directiva de que cumpla o serán destituidos. A la tercera, si la Junta Directiva no cumplió y mantiene su actitud de rebeldía injustificada, por así decirlo, el Consejo de Gobierno puede proceder a destituir esas juntas directivas sin responsabilidad para el Estado. Es decir, ese incumplimiento de directrices es de falta grave. Es la única excepción que la Constitución, cuando creó las autónomas y decía que los directores responden por su gestión, por la gestión de los entes, cuando nacieron con autonomía en gobierno y administración, es el equivalente a falta grave el incumplimiento de directrices. Entonces, para que venga, recuerdo en la última administración, el año don Oscar Arias, de la segunda administración, que el ministro, que ahora va a diputado, el respetable don Rodrigo Arias, clamaba como ministro de la Presidencia que, de la experiencia de ellos, creían que había que reformar la Constitución para que el Poder Ejecutivo pudiera realmente manejar y influir sobre los autónomos. Así es. Y yo decía, bueno, ¿qué? Pero él es abogado, pero uno tiene otros sensores en un artículo, en página 15 de la Nación. Entonces, nadie le ha dicho, no se ha enterado don Rodrigo, que ya esa potestad esté en sus manos. Eso es lo que se decían al leer la Constitución y entenderla en el contexto correcto de la Constitución y la misma ley general de la administración pública para que procedan. Eso que estás mencionando, Johnny, es, pero, de la mayor importancia. Yo estoy ahora diputado en 2014, en 2018, he estado vinculado a la política, fui diputado también, en 98, 2002, y he seguido un poquito lo que es la gestión gubernamental a lo largo de estos 30, de estos 30 años, 20 y pico de años. Este, y hasta donde yo, me acuerdo, no he visto un presidente del 98 acá, que haya utilizado esa herramienta que ya existe en el ordenamiento jurídico, que es la herramienta de la directriz para darle esa dirección a las autónomas o a un ministro para darle dirección a los entes desconcentrados para lograr los cometidos que como gobierno se han fijado. y esto es importantísimo porque inclusive abogados, constitucionalistas, este, no lo sé, ni siquiera publicistas, los he escuchado y no los he leído hasta hace poquito, creo que Rubén Hernández hizo algún comentario sobre el tema, pero a lo largo de estas, de estas, de estas veintipico de años, no he escuchado a ninguno de ellos hablar de esto, porque esto me lleva al otro tema también y es el tema de la rectoría. Yo cuando veo que el presidente ejecutivo del ICT, por poner ese ejemplo, le dan rango de ministro y lo sientan en el Consejo de Gobierno, digo yo, bueno, pero el ICT no debiera estar dentro del área de la rectoría del MEIC, por ejemplo, y cuando usted sienta a este presidente ejecutivo acá y le da el mismo rango del ministro que supuestamente debiera ser su rector, ya usted está generando ahí un cortocircuito en relación con la línea de mando. Así es, correcto, esa es la mejor interpretación que yo he intentado y he realizado también en mis trabajos, en mis textos, en mis declaraciones, en este artículo, es decir, como decía un amigo mío, un abogado, Mauro Murillo, publicista y quien aprendí mucho cuando trabajamos juntos en Mideplan en el 74, unos cinco años más después de eso, este, Mauro diría, eso es un ornitorrinco jurídico, es decir, pero ya lo describiste, Otto, es un error y yo lo advierto en el artículo, que ojalá el presidente no incurra en el mismo vicio de ilegitimidad y disfuncionalidad política, porque no solo es ilegítimo, sino que es disfuncional, de nombrar un presidente ejecutivo subordinado a su junta directiva, de una junta directiva, ministro sin cartera, porque lo convierte en rector político de esa junta directiva, pero en la praxis con el presidente, como poder ejecutivo con el presidente, tendría que ser rector de esa junta directiva, pero cómo va a ejercitar, cómo va a elegir esa junta directiva si el incumplimiento de directivas, primero que todo, si los acuerdos de la junta los tiene que ejecutar el presidente ejecutivo y la misma persona se eleva aquí y la manda una directriz y por incumplimiento de esas directrices el presidente ejecutivo formalmente podría proceder a pedir al consejo de gobierno después de hechos advertencias a la junta directiva que instituyan a la junta directiva de la cual él es parte. Es decir, es un sinsentido y funcionalmente no tiene peso. Ve el caso del sector trabajo y seguridad social, del sector pobreza como le llaman, que en realidad tiene que ser el sector trabajo y seguridad social. Han insistido desde Oscar Arias, se insistió en cambiar la rectoría por decreto ejecutivo lo cual no puede hacerse del ministro de trabajo y seguridad social que la tiene o ley orgánica del ministerio de trabajo y seguridad social no ha cambiado eso hasta ahora. Se la dio a don Fernando Zumbaute que era ministro de vivienda, era muy amigo de él y muy amigo mío Fernando, muy buena persona pero se la dio por amistad. Cuando Fernando salió porque tuvo que renunciar a los dos años pareciera que se caprichó el presidente y se la asignó a doña la ministra de salud de don Oscar Arias que es María Luisa Ávila Ávila correcto solamente este servidor protestó eso era un sinsentido y ahora con los últimos gobiernos se la han asignado al presidente ejecutivo de Limas que puede ser bellísima persona etcétera pero que no tiene ni la capacidad legal de operar sobre su junta directiva sino que es un subordinado de ella y menos de ejercer ese liderazgo que un ministro en este caso con cartera con la delimitación de funciones tan claras y contundentes que tiene el ministro de trabajo de seguridad social sí debe de ejercitar es un liderazgo el asunto de dirección implica una movilización una capacidad de movilización no solo autoridad para dirigir sino para movilizar a las instituciones y a la sociedad civil es decir es la persona que tiene que ayudarle al presidente complementar al presidente en ese liderazgo de esas ya no 330 instituciones sino ponerle 150 instituciones y la más importante no llegan a 100 son menos y si vos las ves por sectores de actividad esto ya no es el presidente sino el poder ejecutivo sea presidente con cada ministro en vivienda en trabajo de seguridad social en educación en salud en economía y como decías en comercio economía y comercio preocupándose de la articulación la direccionalidad y la articulación de muchas menos instituciones y dando cuentas este país tiene algo que tampoco los programas de gobierno identificaron aquí todo el mundo dice que hay que definir modelos de país que queremos a 20 años plazo bueno ya estaba definido en la constitución política y ya tiene 70 no sé cuántos años tiene 70 y pico años en la constitución y un modelo para el país claramente configurado ahí que no hemos sido capaces de entender y menos de instrumentar menos desde el 74 con la ley de planificación y del 78 con esta ley de administración pública y este régimen de dirección que ya permitía excelentes gobiernos es decir es la partitura hay una partitura país sobre la base de los derechos de los habitantes y están las leyes orgánicas de instituciones y leyes como la ley orgánica del ambiente como el código nacional de niños y adolescencia la ley FODEA del sector agropecuario de 1987 la ley fundamental de educación la ley general de salud que son verdaderas partituras que si los ministros es lo que menciona en el artículo no traen aprendidas van a ocasionar caer en manos de funcionarios burócratas muchos con mucha experiencia pero que tienen décadas los de muchos años de estar proponiendo más de lo mismo proponiendo diseño de políticas de gobierno políticas públicas como se les llama es decir que no tienen fundamento alguno en el ordenamiento legal que los motiva cada uno según su institución el ministro lo grave es esto el ministro de agricultura el año pasado dio una entrevista en la nación don Renato Alvarado y decía que que era imposible que no podía este coordinar los que las juntas directivas no se dejaban coordinar que había una rebeldía y yo le comenté en esa entrevista como forista en el artículo de la entrevista en la nación que si a él no lo habían enterado que él es el director del sector además la ley FODEA del 87 dice exactamente que se crea el sector agropecuario para fortalecer los mecanismos de dirección y planificación de la administración pública y concretamente del sector y que el ministro es el rector del sector no el ministerio es el ministro como tal y eso significa que tiene que cumplir y tiene las potestades ya inigualables de dirección con base en la constitución en la ley de la administración pública y en esta ley FODEA el CNP nadie ha cuestionado al ministro nunca nadie ha llamado decímelo vos como legislador nunca nadie ha llamado a un ministro para pedirle cuentas sobre la gestión del CNP claro esa mera transformación de actitud o el INDER del sector agropecuario estamos hablando entonces ve yo digo que ese modelo país y esa constitución y esas leyes extraordinarias permiten a tres actores tres actores transformar este país en lo que debía ser un país de primer mundo sin cambiar constitución ni leyes uno el presidente que llega si gobernara como tiene que gobernar pero si no conoce la partitura como vos decís verdad y no conoce los protocolos por así decirlo de conducción que le son disponibles para movilizar ese aparato aparentemente tan complejo y hacerlo funcionar como un reloj entonces no logramos nada con el presidente luego está el contralor o contralora que si exigieran y controlaran fiscalizaran como tienen que exigir no solo con base en estas leyes sino su propia ley orgánica que exige el cumplimiento de esa ley haciendo respetar el orden jurídico nacional que afecta los fondos públicos los presupuestos todo esto hincaría a cualquier presidente de la república hasta un premio nobel si supieran hacerlo pero no la contraloría nunca han sabido ni los contralores que han llegado ni su equipo técnico han tenido ese marco conceptual que les permita saber cuál es el norte del país y hacia dónde tiene que dirigirse la fiscalización incluso operativa de la contraloría y el otro órgano persona que en ese sentido lo dejo con honestidad de estado pintado en la pared es la asamblea legislativa pero es lo mismo si los legisladores alimentados dentro del partido político y que colaboran seguro muchos de ellos a elaborar el programa de gobierno no reconocen este marco referencial estas reglas de juego no para el excelente control político de exigencia de cuentas no van a saber y nunca van a llamar a un ministro de agricultura para sacarlo de su horror desnudarlo interpelarlo dos o tres veces después de las cuales ya el presidente no va a poder mantener a ese ministro y se van a hacer difíciles las relaciones entre el gobierno y la asamblea por inoperancia de ese ministro y la tolerancia de ese mismo presidente todo lo que me preocupa es y a vos también yo lo sé es que si este presidente don Rodrigo Chávez llega puede ser un excelente economista pero como digo en un artículo no será por economista que sabrá sacar al país aquí se puede traer a un panel de premios nobles en economía del mundo los más destacados y ponerlos a descifrar la problemática del país y venir con recomendaciones que económica desde el punto de vista económico pueden ser grandiosas pero si no saben cuál es la raigambre del tico la desidia la falta de transparencia la falta de disciplina de nuestros políticos de nuestros dirigentes de nuestros gobernantes de nuestros legisladores en este sentido es decir van a proponer cosas hermosísimas como en la época de la planificación de oro de los 60 y 70 en que en que los gobernantes los economistas planteaban planes económicos con aquellas matrices tomadas de la Unión Soviética de insumo producto que no van a ser entendidas satisfacen los organismos internacionales para aprobar créditos pero no son entendidas porque no toman en cuenta los problemas de institucionalidad de gerencia política de gerencia administrativa de las instituciones porque los ejecutores ingenieros trabajadores sociales etcétera abogados médicos no entienden la cómo convertir esas matrices estupendas para los economistas en objetivos y sobre todo cómo asimilarlas a las leyes no digamos constitución a las leyes que rigen el devenir deberían regir el devenir de cada institución termino hoy estuve leyendo la ley del CNP para traerla clara para este programa la ley del CNP como he dicho yo en mis escritos durante muchos años muchas décadas no ha cambiado el CNP sigue siendo una institución legalmente destinada a asegurar perdón a manejar silos a manejar todo el montón de cosas que antes manejó en parte con mucho éxito antes de que se diera una gran corrupción alrededor del manejo de esa institución pero el CNP sigue teniendo los mismos objetivos y funciones y competencias de hace 60 años y de repente el CNP no hace nada de eso y ahora se mete con un PAI con un programa de alimentación institucional para instituciones que hace 9 años creo que es un poquito más quizá que ha metido el CNP en esta gran problemática de fortalecer casi que los grandes distribuidores los grandes proveedores no los pequeños y medianos productores agropecuarios sin que nadie a nadie se le haya ocurrido llamar a cuentas al ministro porque la misma ley FODEA es clarísima en que dice que los planes los proyectos de las instituciones del sector de inversión y de expansión tienen que ser aprobados por el ministro de agricultura es decir y quien apoya al ministro en esa visión no es el ministerio la ley de planificación nos da ahí un norte extraordinario el ministro rector de sector no puede depender del ministerio respectivo porque el ministerio está en otras cosas operativas no es las oficinas sectoriales de planificación de las cuales la CEPSA es el mejor ejemplo quizá y la Secretaría Subsectorial de Planificación Subsectorial de Energía adscrita al MINAE también es decir funcionan con grupos pequeños de planificadores de tecnócratas que ven la política del gobierno en su traducción de lo global a lo institucional pero permitiendo al ministro tener esa visión legal fundacional y prospectiva de lo que debe ser la visión del sector perdón la dimensión sectorial de las políticas y no hemos hablado de la parte regional esos otros son 100 pesos pero eso quedará para otro programa Johnny lamentablemente el tiempo nos alcanzó te agradezco mucho el rato el rato que sacaste para venir a compartir conmigo estas reflexiones esta esta entrevista se la vamos a pasar a Natalia Díaz ministra de la presidencia recién designada igual que el presidente electo don Rodrigo Chávez con el propósito de que les motive a ellos a primero leer los artículos estos que usted menciona pero por otro lado también a indicarle a sus ministros que deben conocer estos artículos y yo espero que podamos generar alguna reunión en estos siguientes días con el presidente electo y la ministra de la presidencia con el propósito de que arranquen con el pie derecho en el diseño y la organización los lineamientos las instrucciones el empoderamiento producto del conocimiento de las herramientas que tienen a mano para poderle dar dirección a la gestión gubernamental así que una última reflexión una última reflexión para 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 fortalecer esta última este último objetivo tuyo de hacer llegar esto un consejo al presidente que surge del artículo se infiere pero quiero hacerlo explícito ahora es decir si es posible si no mucho que crean en lo demás en otras cosas puede fracasar asegúrese de tener claro que hay dos ministros estratégicos en un gabinete para que todo esto funcione uno es ministro de la presidencia ya la nombró no sé cuánto doña Natalia conoce esto pero sus relaciones básicamente van a ser de coordinación del ministerio y con la asamblea legislativa lo otro es el ministro ministro de planificación si no trae una persona que mínimo le garantice que leyó la ley de planificación pública y sobre todo que le estudió va a tener un ministro que debe ser su riñón derecho digamos que doña Natalia es el riñón izquierdo la ministra que debe ser un ministro el riñón derecho para que pueda hacer este manejo estratégico en apoyo al presidente de la república no hemos tenido ministros de esta naturaleza desde que yo me acuerdo desde la administración Carazo que estuvo Hugo Jiménez que fue un excelente ministro porque conocía la materia y llegó a conocerla y apoyarla ciegamente por así decirlo muchísimas gracias no voto gracias a vos gracias a vos